Enhorabuena, Iván Camps cuarto en la meta de la CCC, llegabas a Arnuba, 26 kilómetros mano a mano con el tricampeón mundial, ¿qué sentías en esos momentos? Estaba cagado, estaba cagado porque era algo que no entendía para nada y sabía que eran unos ritmos que ayer cuando con la asistencia lo preparábamos no era lo que tocaba, pero al final he hecho 11 horas y sí que más o menos queríamos hacer 11 horas y bien, contento, al final contento con Luis porque ha ganado Y yo también contento porque cuarto aquí hay mucho nivel y cada año hay más y la verdad es que muy contento Bueno, para la gente que no te conozca, explica un poco tu edad, de dónde vienes y un poco tu progresión en estos últimos años porque yo creo que no nos damos cuenta de cuánta gente tan buena está saliendo Tú no eres la primera vez que haces una de estas, Andreu Simón el otro día, Eugenie Gil estuvo cerca, no salió pero puede salir cualquier otro día y sin embargo igual Antonio Martínez y mucha gente todavía no os tiene en el mapa así que esto es lo mismo Bueno, yo tengo 25 años, soy de Verga, un pueblo ahí de Cataluña, en la verguedad y bueno, mi progresión, yo creo que hoy lo contaba corriendo porque cuando no tenía buenas sensaciones pensaba, bueno, claro, es que no llevo ni 10 ultras, ¿no? Y bueno, es esto, no llevo todavía ni 10 ultras, sí que me gusta la larga distancia pero me gusta subir poco a poco Y este año pues la intención era hacer dos del World Tour que son las que puntúan en Gran Canaria, al advance pues me rompí el riso femoral y estuve un mes y medio parado Y ya no pude ir a Madeira que es donde quería ir y al final pues bueno, cambio de planes, correr para ir a Cataluña para coger un poco la forma y para venir aquí y a ver ahora qué vamos a hacer y a veremos Bueno, comentábamos que en principio pues Ultrapirineo es un objetivo lógico para toda la gente de allí de la Tierra, en noviembre llega el Mundial, hay dos plazas dadas, el Mundial K42 con la Federación de Atletismo Una tercera plaza que parece lógico que sea para Luis Alberto Hernando después de lo que ha hecho hoy, una cuarta plaza ¿Te haría ilusión ir a competir a la Patagonia contra los africanos, contra 40 selecciones? Bueno, ilusión al final, conocernos los países, correr con gente tan buena, sí, vamos a ver qué pasa, ahora la semana que viene ya tengo, claro que voy a ir de vacaciones a la playa que este año todavía no he ido ningún día y yo creo que ahora toca esto y al final de la semana que viene vamos a valorar si estaremos viendo la salida de Ultrapirineo o vamos a ver Vale, para terminar, Luis nos contaba que él ha corrido con las zapatillas T-Rex de Speedcoa, ¿tú con cuáles has corrido y por qué? Pues yo he corrido con la Speedco 3 de Hoka 1-1, es una zapatilla que se adapta muy bien a mi tipo de correr, muy cómoda y la verdad es que estoy muy contento porque ni una llaga ni nada y yo soy un perfil de corredor que en las bajadas pues me gusta correr, me gusta dejarme ir y he llegado aquí, bueno, muy contento, súper bien Bueno, enhorabuena, Iván, preciosa carrera, un gusto verla Gracias 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 Gracias